Se repudrió, se repudrió, nos paramos re de mano, no como vos, no como vos, que sos un gato refugiado Este es el motherfucking remix, arranco pa' la grande con un par de guanacas, la mecha tan al piso porque arriba pa' la guachara Como llegó el frío, yo la caliento en casa, en el barrio se dice que no la ocupe cada tronco Arranco pa' la grande con un par de sicarias, se viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos a todo riton coronando ganelaria, que no se haga la extranjera si ella se muere de gana Toda salta abajo con el perreo rosa y entonces, ma hoy te tiro la plata en la cara, la guacha me encara Para la palanca operada la cara, la llanta más cara, la voy a matar en modo adherado El hilo dental le combina con su shimbo, su pescado y no come sushi Tomate la taja, se viene el puti, sigue por mi hueco no el discuti Hoy se vino sola la gata, cuatro patas, dice que si le da el bellaqueo, ella la mata Agarra la chilera y rapa pa 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 pa, se le da el bm y nadie me Aquí no somos roch y rd, somos re roch y gd, estos mochos tiran con chopperos todos champagy Soy tu moro, yo llegué mami pa darte el gay Mientras juegas la play, yo te pongo la nalga en pausa Uno, dos, tres, cola te la calza, yo la encontré fumando una rama Y la llevé directo a mi cama Para, 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 marqué Co, 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 coqueta Cómo te va a poner esos shorts que te aprietan Pa' tu novio y pa' su perro tengo dos guías en croqueta Y si se ponen en algo también tengo una vereta ¿Qué es esta? Está suelta Yo por un marro tiro hasta que baje la escopeta Aunque no quepa, ya métele con pepa Esta está alerta Te lo digo pa' que sepa Te vas a acordar de mí cuando te rompan la puerta Un buen cocinero nunca pasa la receta En el barrio no hay tenista pero prende la raqueta Coqueta Nos refuimos pa' una chacota Ahora partimos el ritmo y tirando humo Estamos en la nota Esa bacha mueve la nalgota Acá se fuma el humo, se bota Esta noche el baile respeto Estoy puesto pa' la gira, estoy puesto pa' la noche Ando con todos los pibes, fumo, manchando en un coche Acá esto viste en deportivo, no viste en dolce Y la banda siempre al ritmo, puesta para el decoche Acá se fuma pleno, compra siempre el 420 Cruzando la vía de alto ojo de una paz y los 20 Somos una red bandera, llegamos por París Somos más de 20 Y a la 420 va a pintar mucho humo en el ambiente Le gustan los rochitos y malla toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se presta a Yeli se rescata Ahora con el Remi nos llevamos la tuya Falta el lixo Esto para que suenen los pasillos Que nos tiren bocadillos Acá te aplican gatillos Lixo Eso te me he visto resucicio Que nos pasen la cabida porque acá ya estamos pichos Lixo Diario quiero tener los bolsillos Tengo a todas perreando al ritmo de mi estribillo Lixo Salto de noche como un grillo En un finde hacemos lo que vale un ladrillo